No sé cómo explicar, no sé cómo expresar tanto sufrimiento Solamente Dios sabe cómo me siento Mi mundo se me acaba, mi corazón de arena Ahora queda la espera, que Dios me mande a buscar Dime cómo aceptar, que ya no veré más La carita de mi ángel, que al cielo se va Dime cómo aceptar, que ya no veré más La carita de mi ángel, que al cielo se va Inocencia, en un mundo lleno de violencia Sin pensar en consecuencia, ya la paciencia No hay competencia pa' la demencia ¿A dónde se fue la inteligencia? Ya no voy a tener concentración Veo todo blanco y negro, ya nada tiene color Se quedó dolor cuando abro la puerta de tu cuarto Adiós, mi ángel, en el cielo te están esperando Te pido, Dios, perdónalo, pero yo no Ellos no saben lo que hacen Te juro pa' que me la pagas tú, el que me la hace Descansa, baby, dame fuerza pa' no destrozarme Te pido, Dios, perdónalo, pero yo no Ellos no saben lo que hacen Te juro pa' que me la pagas tú, el que me la hace Descansa, baby, dame fuerza pa' no destrozarme Dime cómo aceptar que ya no veré más La carita de mi ángel, que al cielo se va Dime cómo aceptar que ya no veré más La carita de mi ángel, que al cielo se va Y ya no quedan lágrimas para llorarte Y mi pensamiento nunca va a borrarte Miro al cielo y tu cara es un arte Que se dibuja mientras yo camino recordarte Te pido, pa' Señor, aquí en la tierra Como en el cielo Yo sé que vivimos en el fuego Y que algún día ya nos veremos Te pido, Dios, perdónalo, pero yo no Ellos no saben lo que hacen Te juro pa' que me la pagas tú, el que me la hace Descansa, baby, dame fuerza pa' no destrozarme Te pido, Dios, perdónalo, pero yo no Ellos no saben lo que hacen Te juro pa' que me la pagas tú, el que me la hace Descansa, baby, dame fuerza pa' no destrozarme No sé cómo explicar No sé cómo expresar tanto sufrimiento Solamente Dios sabe cómo me siento Mi mundo se me acaba Mi corazón de arena Ahora queda la espera Que Dios me mande a buscar Dime cómo aceptar Que ya no veré más La carita de mi ángel Que al cielo se va Dime cómo aceptar Que ya no veré más La carita de mi ángel Que al cielo se va La carita de mi ángel Que ya no veré más La carita de mi ángel Que ya no veré más Que ya no veré más Que ya no veré más